El Festival YUMBCN para mí y junto con Simón ha sido una oportunidad de hacer proyectos magníficos, libres. La idea inicial era construir con luz, hacer arquitectura a través de la luz. Y esto ha sido el motor que nos ha llevado a hacer esta especie de escenografía, teatro, instalación. Hay como una mezcla de conceptos que el hilo conductor ha sido la luz y la construcción de espacios donde se pudiera circular, entrar, salir, que el espectador fuera el actor de esta obra de teatro. Y esto es lo que nos ha llevado a este ambiente y a esta atmósfera con intención también de un poco mística, un poco de estar en otro mundo, mágica, de transportarnos.